En las inmediaciones de la urbanización San Sebastián de Otavalo, estuvo el presidente del consejo directivo para escuchar las diversas propuestas de ocupación de estas ocho hectáreas, defendidas enérgicamente por la Asociación de Jubilados Indígenas de Otavalo desde el 2002. Aquí está el papel que nos dejó. ¿Qué? Eso en esos días, señores de autoridad de aquí de Otavalo, ¿dónde estaban? Dicho de paso, tampoco hoy. El alcalde de Otavalo estuvo presente y por otro lado reclaman la aprobación para la construcción del centro artesanal. Quieren construir aquí la mini ciudadela ancestral, en donde realmente se concrete la construcción del nuevo mercado artesanal. Indican que las cuatro hectáreas que Elías Inbabura les asigna no son suficientes. Nosotros hemos solicitado ocho hectáreas, pero en vista de que el Seguro Social necesita, también estamos dispuestos a ceder. En el OT1A está proyectado, economista González, la construcción del Hospital del Día del Seguro Social y también nuestra agencia. El OT2 estaría aspirando al Ministerio de Salud Pública con dos hectáreas aproximadamente y el centro artesanal de los señores jubilados indígenas, que es el lote más grande, con cuatro hectáreas. Por otra parte, los mismos jubilados indicaron el terreno adyacente del actual Hospital San Luis de Otavalo, en la que podría construirse el nuevo. Ahí tiene un extenso, para atrás, para parte del sur, hay suficiente espacio para que haga otro hospital. Yo no sé por qué vienen a intervenir en cosas que son casi privadas. Sin embargo, se desconoce de la poca funcionalidad del sitio y la falta de apertura de la municipalidad. Y tenían un problema en la localidad de que no ubicaban un lote como para poder trabajar. Ya que nuestro hospital ya no cumple con la funcionalidad adecuada, nuestra infraestructura que tenemos en el hospital, que tenemos actualmente funcionando, es de 75 camas, con el 95% de ocupación hospitalaria. Ante esto, el IES fue el único organismo sensible de esta necesidad de salud. Nosotros ofrecimos a la directora de salud la posibilidad real de que con dos hectáreas de terreno, ellos podrían estar aspirando a construir el nuevo hospital San Luis de Otavalo. Esta es una de las posibilidades, es decir, la posibilidad mejor que tenemos actualmente, la de negociar con el seguro social para nosotros tener ya el hospital para la ciudad de Otavalo, que no es para el ministerio. Nosotros aquí pretendemos hacer el hospital San Luis de Otavalo, un hospital general que estaría entre 100 a 130 camas. Por ello entrarán a una negociación para ver si el IES vende por lo menos dos hectáreas de terreno de esta urbanización. El proyecto que presenta también el Ministerio de Salud, que es un proyecto que sería muy complementario también con esto. De concretarse esto, se convertirá en realidad el plan piloto para la creación de una red universal de salud en Otavalo. Germánico Guaman Prisma Informativo